La verdad que para nosotros es una gran alegría estar acá en tu programa, estar en la tierra de Mejinetes, acá en San Carlos. Y bueno, te tengo un aprecio muchísimo, Alfredo, y bueno, cómo nos íbamos a venir. Desde ya, gracias, gracias por tenernos en cuenta y darnos este espacio para poder darnos a conocer, ¿no? Por favor, bueno, quiero saber en principio cómo se logra esta fusión entre Sofía, que venía de hacer distintos tipos de música, no nos la imaginamos del lado del cancionero litoraleño y los jinetes del litoral que interpretan de alguna manera el chamamé en sus múltiples expresiones. ¿De quién fue la idea esto? Bueno, Freddy, nace en las andanzas de los jinetes, la conocimos con Sofía, ella haciendo su otro trabajo, ¿no es cierto?, de conducción. Entre charlas, a mí me gusta el chamamé, pero bueno, yo canto rock, me decían, ¿no es cierto? Claro, en realidad era mi mundo que arranqué con, obviamente hace 11 años que estoy en la música, bueno, cumbia pop, cuarteto, con mi banda anterior de 33 y luego tuve también un paso muy gigante, digo yo, en el mundo del rock, en la ciudad de Santa Fe, siendo una de las mujeres del rock. Y bueno, nos encontramos con él en el 2015, saco mis primeros demos solistas a la par de 33, con un estilo huaracha, fusión con folclore, y bueno, y eso quedó en stand-by, por cuestiones de la profesión. Y bueno, después vino la pandemia y empecé a querer volver, y nos cruzamos con los jinetes, y bueno, con querer ellos también buscarle una vuelta más al chamamé Naternay. Claro, claro. Más comercial, más moderno, más romántico. Claro, y ¿cómo es? ¿Se elige un tema? ¿Quién lo elige primero? A ver, José, vos que sos más tradicional. Yo te digo que los arreglos musicales lo hace Leo, todos los arreglos musicales, después, bueno, después venimos todos nosotros, pero las ideas de cómo van los temas los tira más. Es de Leo, bien. De los dos. Después, lógicamente, que entre todos, hacemos el aporte de que si están buenos, si nos sentimos cómodos. Si se siente incómodo con el tema y todo eso. ¿Cantan netamente chamamé, ayornado a los arreglos que tenga, o cualquier canción la hacen litoraleña? Claro, bueno, eso fue un poco la búsqueda que tuvimos, ¿no es cierto? En lo que va a ser el show, digamos, y bueno, en los temas que ya tenemos grabados, hemos traído temas románticos como colombiano, venezolano, otros temas pop traídos, y lo hicimos en la versión chamamé, ¿no es cierto? Ajá. Esa es la idea. Bien. Y bueno, y dentro de ese show también va a haber chamamés tradicionales, con un toque diferente, ¿no es cierto? Seguro. Pero dentro de eso, esa es la idea siempre, trabajar sobre eso. Y como dijo Sophie, hacer más temas cantados y cantarle más al amor, ¿no es cierto? Está bien. Y obviamente tratar de buscar también que el chamamé o la música litoraleña pueda llegar también a otras edades, ¿no? Eso es por ahí lo que buscamos. Me van a ver que tal vez yo en el escenario no estoy vestida como mis jinetes, siempre quisimos que ellos lleven realmente la pilcha de siempre, ¿no? Y bueno, yo ponerle tal vez el toque joven, sin ofender, el toque joven tal vez de, bueno, no cambiar por ahí mi aspecto o demás. Y bueno, llevar la música y la fusión que podemos llegar a lograr a través de un show que va a pasar por muchos, muchas instancias. Esa es la idea, no solamente de lo que estamos haciendo de esta fusión, sino de ir a lo tradicional. Y bueno, no voy a contar mucho para que lo vayan a ver. ¿Se presentan cuándo la primera vez? Bueno, ahora este mes de agosto lo tomamos como difusión. Estamos haciendo difusión en casi toda la zona. Y bueno, ya nos estamos presentando el 30 de septiembre en la primera actuación en San Jerónimo del Sauce. Que si me dejás, Dima, un gran saludo a la gente de San Jerónimo. Y bueno, invitarlos a todos. Ahí va a ser como la inauguración de nuestro primer show en vivo. Después nos vamos para... San Carlos. Claro, nos vamos a San Carlos, a lo que es la Expo Rural. Luego nos vamos al San Carlos Canta Conduzura. Vamos a estar también. Vamos a estar en Felicia. Luego nos vamos a hacer una gira para Córdoba. Que la teníamos prevista para agosto, pero por cuestiones de que somos muy perfeccionistas con nosotros, que lo hablábamos fuera de la nota, decidimos hacerlo en el mes de septiembre. Y después nos vamos para Santiago del Estero. Así que muy contentos. Y bueno, esperando a que todo lo que uno tiene en la cabeza, ¿no? Viene planificando todo este tiempo, lo podamos plasmar en el escenario y que la gente le llegue. Es lo principal. Hasta ahora se ve que les llegó. Digo, por esta cuestión de haber... Arrancamos al revés, por ahí cualquier banda, de decir, bueno, agarremos un par de canciones, hacemos la función y salimos en vivo. Bueno, nosotros lo que hicimos fue hacer un par de demos y ponernos en las redes sociales y empezaron a llegar a algunas contrataciones y no teníamos el show entero. Entonces, por ahí eso es lo que hizo que nos frenemos, ¿no? Está bien. Y que pronto vamos a estar en todas las plataformas, ¿no es cierto? Claro. El 25 de este mes estamos en todas las plataformas digitales, que también es una gran alegría. Estábamos esperando que, bueno, estemos en TikTok, en Instagram, en todas las plataformas, Spotify. Así que, bueno, nuestros primeros demos van a estar ahí. Estamos muy contentos y ansiosos también. No va a pasar inadvertido. José, pensaba también, ustedes que aman tanto el chamamé, Sofía, que también se abraza a esta música, pero transformando desde otros lugares la letra y chamameseándola, que cuando la gente comienza a entender el chamamé, es cosa seria. Y digo, hay algo que le genera a cualquiera que escuche, no sé, un chamamé romántico, un chamamé canción, no sé si al que le gusta tanto el chamamé maceta, pero ese chamamé romanticón, ese chamamé canción, más con la voz dulce de Sofía, con la idoneidad de ustedes en los instrumentos, es un gancho interesante que plantea. Sí, tiene un plus, muy importante. Tiene un plus, seguro. Sí, sí, sí. Más allá que nosotros venimos de la bailanta, todo lo que hacíamos nosotros con nuestro grupo, el grupo que teníamos anterior, lo dedicábamos más a la bailanta, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero esto acá, más para los festivales, gente que va a escuchar, más importante, música melódica, como decís, sí que está bárbaro y bueno, va a ser un poco de, va a ser mezclado las actuaciones nuestras, va a ser, va a haber parte de Chamamé Rápido, los de siempre, canciones que la canta Sofía, Y bueno, va a ser una cosa mezclada para todo que quiera escuchar. Muy bien. Bueno, nos queda escucharlos, nos queda descubrirlos. Leo, ¿con nerviosismo en estas previas de las presentaciones o no? Ya diciendo no, no me asusta más nada. No, no, nervio no, porque uno no siente el escenario. Pero sí, estaba muy ansioso, muy ansioso por llegar al escenario y estar junto a la gente que está continuamente en la página tirando mensajitos y cuándo lo vamos a escuchar, cuándo lo vamos a ver. Porque la verdad es que es toda una curiosidad lo que es Sofi y a la vez lo que es los jinetes, lo que se va a formar, ¿no es cierto? Lo que se va a ver en el escenario porque también va a haber un espectáculo visual, no solamente auditivo. Y entonces estamos muy ansiosos por que llegue ese día. Bien. Y yo le decía a Sofía en alguna charlita que teníamos que también hay una maduración en la voz de Sofía, hay un perfeccionamiento. Esto, digo, también es producto de ese crecimiento que a veces, bueno, hace posible que uno pueda ya estar a la altura de otras circunstancias. Sí, tal cual, tal cual. Yo creo que todo crecimiento, más allá de que uno haga en la parte particular de cada uno, también te lo da las tablas. Los shows que en su momento tuvimos y giramos con D33, que tuvimos muchísimos. Lo que fue la Escuela de Mujeres del Rock Tamari también fue una escuela que a mí me ayudó muchísimo. Pero bueno, el escenario, el contacto con la gente y bueno, lo que uno puede perfeccionar a la par, ayuda muchísimo. Yo creo que con el paso del tiempo siempre vamos a tratar de sumarle a nuestro conocimiento, en lo que es la voz también, a encontrarse, ¿no? Porque uno cuando empieza a cantar es como que le cuesta encontrarse uno mismo, ¿no? ¿A qué no te puedo llegar? ¿A qué no? Que siempre lo hablamos con Leandro. Entonces, bueno, es como un largo tramo de empezar a encontrarse con la voz. Así que bueno, yo creo que hoy estoy encontrándome, creo que me encontré, pero nunca llegás a encontrarte... Del todo. Claro, tal cual. Pero bueno, yo estoy muy contenta, muy feliz y quiero también mandarle un gran saludo a toda nuestra banda porque no somos nosotros nomás, sino que a Lea, Leandro... Que es de acá de San Carlos, bueno, lo guantizamos acá, porque... No es de acá, no es de acá, pero está viviendo acá. Entre Ríos y, bueno, Gustavo, que es de la localidad de Frank. Que bueno, como siempre digo, lo importante que lo dije en todas las notas que nos estuvieron haciendo es tener un grupo humano. Y la verdad que tenemos un grupo humano para salir a divertirnos y a pasarla bien y a hacer música. Muy bien. Eso es lo más importante.